Música No se piensa que es muy temprano para estar castigando a la pasa Ay, ¿por qué no le dices nada a él? Mira, se está acabando la vida día con día Ay, yo no sé el mismo Hombre que yo conozcaba Es que lo ha sufrido mucho Bueno, en la historia Y me recuerdo, él no me vi Era muy gran él Pero lo que di yo Yo en esa época no venía mucho Se empezó a meter duro conmigo Pero ese desgraciado No me pudo ver Se empezó a meter duro conmigo No se metía con nadie Vivía solo para su familia Ay, 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 está bien Ustedes ganan mis campeones ¿Qué quieren que les regale? Un caballo Un caballo y muchos dulces Órale pues, mira El potrillo que va a tener la princesa es para ustedes Y los dulces se los compro ahora que voy al pueblo, ¿está bien? Dipa Vamos a seguir jugando para ver qué te ganamos Órale pues Ay, mi vida, pareces niño Mejor vamos a comer No se ponga celosa, mi Lupe Si tú me has dado toda la felicidad del mundo Además lo que más quiero en esta vida Es a mis hijos de ti, mi hija Lo sé, mi amor Además me lo has demostrado Pero vamos, que se nos va a emplear la comida Los quiero tanto que con ustedes voy a hacer mucho dinero ¿Y compraré muchas camionetas? Seguro que sí, mi hijo Muchas camionetas Gracias Y muchos caballos también Gracias, gracias Hemos sufrido tanto, Lupita Pero ya verás que pronto todo va a cambiar ¡Párrense de aquí! ¡Vamos! ¡Párrense! Buenas tardes, Mariano Es raro ver a un hombre tan recto Como usted bebiendo aquí En la cantina Ahora sí ya me voy Ahorita le salió del servicio, ¿eh? Vete de aquí, muchacho No Vine a hablar con usted, ahora me escucha Ya voy a estar, jefe ¡Lárgate! Usted no se meta Somos la ley, idiota ¿La ley? La única ley que impera en este pueblo Es la de mi padre Ya me estás hartando, muchacho Es mejor que te largues de aquí El que se tiene que largar es usted Ya ha fastidiado demasiado Y ya sabe a quién Y seguiré fastidiando Evitaré que sigan envenenando a la gente Si ellos disparan Te mueres tú primero Ya sabía yo que era usted un Cobarde Comandante Pero ahora Veo que es cierto No sabes lo que estás diciendo, muchacho Y ya me estás molestando ¡Hombre! ¡Así! Y ya iscribí ¡Adiós! ¡Qué trozo se mueve! ¡Adiós! ¡Revertade! ¡No, no! Lo que deciste, ese estúpido, se lo deciste. Santos es un déspota, y merece castigos como el que le diste. Hay que tener cuidado, la gente de Gilberto es muy peligrosa. Está furioso desde que le quemamos los plantillos de Valle Encantado. Hay que seguirlo hasta tenerlo en prisión. ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Qué pasó, apa? Buenas noches. Buenas noches, apa. ¿Y qué? ¿Qué te fue por ahí por el pueblo? Muy bien. ¿Y qué es eso? Nada, apa. Tuve un pleito con unos juereños. Ah, sí. Pues si no te sabes defender, entonces, ¿para qué buscas pleitos? Es que eran muchos, pa. Yo estaba solo. Ah, sí. ¿Y dónde estaban los idiotas, esos que mandé a que te cuidaran? Los mandé a dar una vuelta. Me estaban enchinchando ahí con Cristina. Mira. No me mientas. Será mejor que me digas. No me mientas. ¡Estoy acabando con un carajo! No le miento, papá. Eran tres, de verdad. Cuando le tocan la cara, no sirve para nada. ¿Me entiendes? Yo le voy a enseñar cómo se hacen las cosas. ¡Juventino! ¡Juventino! Esa patrón, ¿dónde diablos andas? Muchachos, ¿con el envío de los mochis? Tienes razón. Mira, pregúntale a Jesús y a Tomás qué fue lo que le pasó a mi hijo. Y si no te dicen nada estos alcahuetes, entonces vas al pueblo y preguntas qué fue lo que pasó. A ver, patrón. Y cuando sepa qué quiere que haga. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vas. Los matas y los entierras donde nadie sepa nada. Y a ti no voy a arreglar eso. Sí, patrón. Si se acaban las cosas, no tienes que ir a mi. Flor, mira, como te vi tan cansada, te traje un cafecito para que se te quite el sueño. Gracias, amiga, qué linda. Ay, gracias a ti. La verdad es que sin tu ayuda jamás lo habría logrado. Hoy por ti, mañana por mí. ¿Sabes? En mis cartas le cuenta a mi padre que estoy en la universidad más bonita del mundo, justo como lo había soñado en el pueblo. Pues, me da muchísimo gusto saber que toda mi ayuda te está sirviendo de algo. Ay, pero tampoco seas tan modesta, ¿eh? No es cierto, imagínate. Estoy a punto de graduarme, y eso gracias a ti. Ah, pero eso sigue. Mi padre quiere conocerte personalmente. Me encantaría. Ay, nada más que a ver si nos damos un tiempecito después para ir a visitarlos. Ay, estamos con las vacaciones en puerta. ¿Por qué no vamos? Le va a dar mucho gusto conocerte. Lo veo difícil. No puedo. Tengo que estudiar muchísimo para la maestría. Y después tengo que visitar a mi papá. Hace mucho que no lo veo. Ay, no te pongas triste. Tú y yo lo único que tenemos es a nuestros padres. Y si no los vemos ahorita que podemos, ¿entonces cuándo? Tienes razón. Tú y yo nos queremos y nos cuidamos tanto porque sufrimos el mismo dolor. La pérdida de nuestras madres. Chiquita, no te pongas así. Ya deja de fumar, Pedro. Se te están destruyendo los pulmones. No se preocupe. Con el aire fresco del pueblo se me limpian. Ya te lo preguntaré cuando te dé fisema pulmonera. Ayúdenme, por favor, no se queden ahí parados. ¿Qué pasa? Ayúdenme, por favor. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme, por favor. Mariano. Otra vez tú, Gloria. Me prometiste que no te volverías a drogar. Y mucho menos a robar. Sí, don Mariano. Pero yo no sé cómo salirme de esto. Todavía estás muy joven. Tienes amigos y familia que te apoyan. No. No tengo amigos. Ni familia. No vale nada. ¿Pero por qué, hija? Sí, vas bien. Mi padre bebe mucho. Y el dinero en el campo no nos alcanza. Por eso me volví a drogar. Por eso robé. Para llevarle dinero a mi mamá. Créanme, don Mariano. Ya no llores, hija. Te creo. Vete antes que lleguen a tu corro. Mañana le mando dinero a tu madre. Gracias, don Mariano. Es usted todo. ¿Qué pasó? ¿Lo agarraron? Deme mi bolsa. Se nos escapó, señora. ¿Qué autoridades tenemos? No sirven para nada. Sigue fumando, Pedro. Sigue fumando. Tiene razón, jefe. Voy a intentar dejar el cigarro. Oiga, ¿por qué le cuida la chamaca? Ella no tiene la culpa. Ella muy drogada, ¿no? Sí. Pero la culpa la tiene su padre. Ahora que lo encuentre, le voy a leer la cartilla al desgraciado. ¿Y qué noticias me tienes? No le va a gustar lo que averigüe. Ah, sí. Pues ya sabes que a mí no me gustan los misterios. Así que, hablando claro. Pues es que el que golpeó al joven Santos. Fue Mariano. Mariano. Ese desgraciado ya me tiene hasta el cogote. Sí, lo peor, patrón, es que parece que todo el pueblo se anda burlando de él por culpa de los muchachos. ¿Qué? No me digas que estaba toda esa bola de imbéciles ahí en el pueblo. Pues sí estaban, patrón. Dicen que él fue a provocarlo. Eso no me importa. De un Benavides nadie se burla. Y mucho menos lo toca. Si usted quiere, patrón. Vamos a arreglarlo ahorita. No, 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 espérate. Eso se va a hacer a mi manera. ¡Vale, mijo! ¡Vamos, Manuel! ¡Vienes! ¡Ay, vale, cambios! ¡Va, chaparro! ¡Viene, mijo, vienes! ¡Viene, vienes! ¡Vamos y está buena! ¡Va la tuya, mijo! ¿Cómo están, mis hijos? ¡Tío, tío! ¡Nos he extrañado mucho, eh! Venga. ¡Qué agradable sorpresa! Lo que deberías de hacer, hermanito, es buscarte una buena mujer, casarte y tener tus hijos propios. No, yo no me caso. Con estos tengo. Además, haciendo bien. No pierdas tu tiempo, Ramiro. No lo vas a convencer si sabes quién adora a tus hijos. Tienes toda la razón, Rómulo. Es caso perdido. ¿Y ese milagro? ¡Milagro los santos! Yo nada más vine a ver cómo estaban ustedes. Bueno, pues, si no es visita oficial, ¿para qué soy bueno? ¿Cómo andas de tiempo? Completamente libre. Ustedes dirán. Queremos armar la jugada porque tú eres el gallo a perder. Aparte, yo quiero demostrarle a Pedrito a ver quién es quién. Eso está por verse, enano. ¡No me digas, enano! Ya no se peleen, enano. Bueno, pues al mal paso darle prisa. Lígale, amigo. Vámonos, enano. ¡Vámonos! No, por favor. ¡Yo lo aguanto! ¿Qué dices, perro? No aguantas nada. ¡Yo, por favor! ¡Vámonos! 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 Mira. A ti te estuviera pasando lo mismo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué no te pasa eso? Porque eres mi hijo. ¡Porque eres mi hijo! ¿Eh? Ya déjate, andá provocando al comandante. Perdóneme, papá. Yo solo quería darle una sorpresa. ¡Claro que me la diste! ¡Haciendo estupideces! Como si nos traen entre ojos. ¿Eh? Pero no se preocupe, papá. Le juro que ese infeliz me las va a pagar. No vas a hacer nada sin mi consentimiento. ¡Me oíste! Aquí están sus vasos. Gracias, Lupita. Estallo mucho tu casa. Porque siempre estoy bien atendido. Parece que estamos aquí, cuñadito. Pues yo con esta me voy. Así es que cuéntense. Como que me sé punto por punto cómo se fueron dando las cosas. ¿Te acuerdas cuando llegaste aquí por primera vez? Ay, cómo no me voy a acordar. Don Rosauro andaba hasta atrás. Fue él con el primero que me tocó batallar. Sí. Y ese era el papá de Gloria. ¡Ay, qué bueno que llegaste, Amelia! ¿Viste una copa? No, no. Mira, Rosauro, ahorita estás muy tomado. ¿Qué? ¿Me vas a desairar? Tú estás aquí para atender a la clientela. Y yo quiero que te tomes una copa conmigo. ¡Siéntate! Está bien, ¿eh? Para que no digas que te hago el jefe. ¿Qué sirvas más? Los ojos se van a su casa. ¿Qué le pasa, comandante? Yo con mi dinero hago lo que quiero. Lo que debes de hacer es llevárselo a tu familia, que mucha falta de hacer. Y ve con mi familia y conmigo no se meta. Déjelo, comandante. El cabo se sube dinero, ¿no? Tú mejor cállate. Si no quieres que te saque de la cantina. Uy, qué genio. ¡Yo te quiero! Y dígame, es comandante la madre de la caridad. Rosauro, recapacita. Cada día te hundes más. Los únicos que sufres son tus hijos. Y más adelante, será tarde. A ti no te importan mi vida ni mi familia. No sé cómo Dios te permitió tener hijos. No sirves para nada. ¡Mira, papá, cómo estás! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, campeón! ¿Cómo que haces aquí tú, muchacha del demonio? ¡Ay! Vámonos a la casa, papá. ¡Qué casa! Y a más estás bien preocupada. ¡Qué casa! ¡Qué casa! ¡No te he puesto una cachetada! ¡Eh! ¡Vámonos a papá! ¡Miren! ¡No estás bien tomado! ¡Ay, qué toma! ¡Ay, qué toma! ¡Ay, qué toma! ¡Yo estoy bien! ¡Ay, mamá! ¿Qué no tienen que hacer? Si no te vas con tu hija, te encierro y pasarás la cruda en la cárcel. ¡No, don Mariano! ¡Por favor, no encierre a mi papá! ¡Mi papá ya se va, ¿verdad, papá? Rosauro está demasiado tomado. La chamaca no va a poder sola con él. Tienes razón. Dios lo cuide, don Mariano. Es usted re buena gente. Estoy para servir a la comunidad, hija. La verdad, me da mucha tristeza la actitud de tu padre. Pues imagínese cómo estoy yo. Ya, chamaca, no te achicopales. Nosotros a ver cómo le hacemos para sacarte de esta. ¿De esta? De esta ya no nos saca a nadie. Adelántate a tu casa, hija. Nosotros llevamos a tu padre. ¿De veras? Le voy a avisar a mi mamá que ya lo encontré. No te culpes de las cosas. Cuando van a pasar, pues, no más pasa. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿y a todo esto? ¿Qué pasó con Rosauro? Cuando pasó lo de su hija, se enmendó el camino y no volvió a aparecer por aquí. Más, imagínate lo que pasó hoy. Que mi hija y mi hija no querían que yo saliera. ¿Te imaginas lo que significa eso? Sí, muñequito. Bájate muy bien los pantalones. Ya ves cómo se tratan. ¡Claro! Hoy fui y las puse en su lugar para que vean que los pantalones los llevo yo. Y se hace lo que yo digo. Ay, muy bien eso. Hiciste muy bien. Se acabaron los lujos. Ahora tendré que meterle a mar. Amar. ¡Otra vez frijoles, vieja hija! Pues, ¿qué querías, infeliz? ¡No! ¡Carayen! ¡No quiero ir! ¡No voy a ir lejos! ¡Donde nunca nadie me vea! Ponte a trabajar, viejo Bolsa, para que te pueda comprar buena comida. Lo que aquí entras lo da gloria, para que te dio coma a los hermanos. ¡Ya no! ¡No quiero ir! ¡Ya no lo quiero ir! A mí te va a hacer lo que yo digo. El trago no lo voy a dejar nomás porque ustedes dicen tu hija y tú tienen derecho a meter dinero. Yo les he mantenido ya mucho tiempo. ¡Ay, ya soñaste! ¡Ya no lo quiero ir! ¡Deciden que te calles! ¡No lo quiero ir! ¡No lo quiero ir! Tú y ella tienen la obligación de mantenerme ya que yo he visto mucho por ustedes. ¡Ya te escabado, maldito! ¡Ojalá te murieras! ¡Cállate! ¡Ya cállate! ¡Cómo no! ¡Vete ya, maldito! ¡Te odio! ¡Vete ya! ¡Te das asco! ¿Por qué? ¡A rano, cuerpo! ¡Perdóname, ama! ¡Y que Dios te ayude! Al primero que la avise para el comandante vaya usted rápido ¡Lo estás mintiendo, muchacho! ¿Cómo cree? Ya no hay nada que hacer Arregla que vengan por ella Yo voy a avisarle a su madre Saltaba más, jefe Enseguida lo hago Perdóname, hija ¡Perdóname! Yo tengo la culpa de que tú estés muerta ¿Cuántas veces se lo advertí? Ahora es demasiado tarde para lamentarse ¿Por qué tenías que morir para entender todos mis errores? Esto es como una pesadilla Dios mío Si tuviera otra oportunidad Las buenas acciones son en vida ¿Para qué esperar que alguien se lo muera? ¡Maldito vino! ¡Maldito vino que me embrujó y me hizo olvidarte que me necesitabas tanto, hija! Pero te prometo Te prometo que yo voy a velar por tus hermanitos como tú lo hacías Y te juro Y te juro que voy a dejar ese maldito vicio Vamos Hay que avisarle a tu madre ¿Qué tienes que decirme? Pues que Santos era el que le daba la droga ¡Mientes! Ella era muy pobre y no tenía para pagarla Pues yo no sé cómo le hacían pero a la vez se la cobraba y a veces no Desgraciado Me las va a pagar ¿Dónde se van a ver las gentes de Gilberto? En el paso del Coyote después del mediodía No será una trampa la que me estás poniendo ¿Usted cree que esto se perdonaría? Pues yo no confío en ti Vamos por los muchachos Él nos acompañará Y no regreses hasta que esté completamente sana Gracias patrón Chato, dar Órale Ya se tardaron Sí, esto ya debe estar terminado No aguanta Seguro han de haber tenido algún contratiempo Míralos Ahí vienen ¿Qué pasó? ¿Por qué se tardaron tanto? Si no está tan fácil Juventino Acá al Tomás y a mí nos corrieron el pitazo de que hay un retén en el Puente de las Lomas Así que tuvimos que dejar la camioneta por ahí Y nos venimos caminando todo el cerro Pero la escondieron bien No te preocupes que nadie la va a encontrar Eso es importante A ver amigo ¿Estás seguro que es ese lugar? Claro comandante No pudieron haber cambiado el sitio de entrega Insisto jefe Pero a este no le tengo nada de confianza No te preocupes Pedro Si es una trampa Este seré el primero en caer Pues si no tenían confianza no hubieran venido Ya se los dije Esto lo hago por puro orgullo No soy ningún rajao Pues más vale que te muevas con cuidado si no te quieres morir Dile a tu patrón que se está llevando de nuestra mejor mercancía Y no se te olvide que en el Puente de las Lomas del Retén Está cundido de cerdo ¡Policía! ¡Están rodeados! ¡Pues la madre! ¡Espérense! 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 Aunque tú fuiste el traidor, perro, este vale que no caigas en mis manos. Porque te vas a arrepentir. Hay que tratar de alcanzar el cerro. Nadie conoce mejor ese camino que yo. Yo no quiero dejar la carga. La carga se tiene que quedar, porque si no, este perro nos alcanza. No puedo dejar la mercancía. ¿Quieres tu mercancía? ¡Claro! ¡Tómala, cabrón! ¿Por qué lo mataste? Mira, compa, en este negocio no puedes dejar testigos, porque te arruinan la vida. ¿Ok? ¡Venga, de camino estos cabrones! Se nos pelaron, jefe. No importa, dejaron la carga. Quisiera ver la cara de imbécil que va a poner Gilberto cuando se entere. Mataron a José. Lo siento. Y otra cosa. También Braulio te peló. No te preocupes. Lo dejé ir a propósito para que se peleen entre ellos. Vamos a recoger a Ángel. Lo que haga, lo que usted le manda, que sea como usted quiere. ¿Eh? ¿Eh? Dale, mijo. Muy bien, apa. ¿Y sabes qué? Ahora sí te estoy viendo, como un hombre. Y tarde o temprano, tú te vas a hacer cargo de mi negocio. Tú lo vas a necesitar, hijo. Gracias, papá. Además, ya sabe lo que dicen. Hijo de tigre, pintito. ¡Éndale! ¡Ese es mi hijo, eh! Hijo, nada más una cosa. En este negocio hay que andarse con pies de plomo. Y hay que darle tiempo al tiempo. Matón, tengo que hablar con usted. ¿Qué carajo quieres? Es urgente, patrón. Tiene que ser ahorita. Pero no es que estoy ahorita con mi hijo. Pero esto urge, señor. Urge. No se preocupe, apa. Terminamos mañana. Marina. Pues espero que sea muy importante lo que me vas a decir. Porque estaba platicando muy a gusto con mi hijo. Lo que pasa es que... Mariano nos volvió a fregar. Nos tumbó el envío de los mochis. Nos tumbó el envío de los mochis. Pues entonces... Lo quiero muerto, ¿me entiendes? Lo quiero muerto. No se preocupe, patrón. Los muchachos están que se les queman las habas por matarlo. Para que mi papá confíe en mí, me le voy a adelantar. Gracias por venir. Y nada más, ¿eh? Te agradeces. No podíamos fallar a la inauguración de tu pulquería. Pues entonces, ¡entre a la cantana! Antes que vengan mis clientes. Sí, porque si no se van. Gracias, venano. ¿Qué toma, eh? Sirve a mí uno de avena para empezar a mentonar. Y yo uno de jitomate. Y van a ver riquísimos, ¿eh? Van a ver qué por casa, ¿eh? ¡Váltate los juegos! ¡Ahora va tu canción, hermano! No, no me gustaría meterte en problemas. Lo que pasa es que ya estás viejo. Oye, ¿por qué no dejas la policía? Te buscas una buena mujer y formas una bonita familia. ¿Qué no, Pedro? Se lo he dicho, pero no quiero. ¿Y pedir permiso para salir? No, hermano. No es mi estilo. Lo que pasa es que tienes miedo. Bueno, ¿y qué, chaparro? ¿Qué no vas a servir a mí algo? Sí, espérate. Vete, Gilberto. Aquí no eres bien recibido. ¿Cómo de qué? Ahora te aguantas y me tienes que servir. ¿Y si no quiero? ¿Quién me va a obligar? Además, todavía no hay servicio, ¿eh? Pues te vas a aguantar. ¿O qué? ¿Mi dinero no vale? ¡Suéltalo! No te metas en problemas. Yo no me meto en problemas. ¿O qué? No me ves que estoy bien tranquilo. No quiero acabar con tu tranquilidad. Los hombres que mataron ayer en el decomiso eran gente tuya. Así que ten cuidado. Te informaron mal. La gente no era mía. Y yo, y toda mi gente, estamos muy tranquilos. No estés tan seguro. Y hay gente que quiere cantar. Pues a mí las serenatas no me dan ninguna angustia. Así que puedes hacer lo que quieras. Quédense con tu jugurosa. Gracias. Lo siento, Mariano. No quise meterte en problemas. Mierda, cuidado. No pasó nada. Me siento muy orgulloso de ti, hermano. No sabes el gusto que me dé estar contigo. A mí también, Mariano. Yo qué más quisiera que estos momentos se repitieran más seguido. Pero ya sabes, primero está la familia. Tienes una familia muy bonita. Y quiero mucho a tus hijos. ¿Ya ves? ¿Por qué no tienes los propios? Será lo que tú quieras. Pero te juro que yo daría la vida por ellos. Lo sé, hermano. Bueno, pues a divertirnos, ¿qué no? Vamos. ¿Dinos dónde está Pablo? ¡No, imbécil! ¡Qué nos digas! ¿Dónde está? Bueno, ¿nos chingamos? No vale la pena que si supiera yo hubiera hablado. Usted no sabe nada. Vámonos. No más dices algo, pinche piojoso. Vas a volver a ver. ¿Ha visto Braulio? ¿Por qué? ¿No pasa nada un poco? ¿No pasa nada un poco? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Por qué venimos nosotros, jefe? Tenemos que darle el pésame a doña Belia. ¿Pero pudo haber venido alguien más? Es nuestra obligación. ¿Por qué? No. No. ¿No? ¿Por qué? ¡Es una emboscada! ¡Ven ese jefe! El bala son de muerte Se lo van a emplear No, Pélez Yo no te dejo ¿No te vas a matar? ¡No! ¡Son muchos disparos! ¡No sean necio! ¡André! ¡Pélese! ¡Váyase! Amigo ¡Amigo! ¡N deje! ¡No! ¡ cycle! ¡N deje! ¡ cracking! ¡Cuánto yapa! ¡N deje! ¡N deje! De hablar, Jesús. La dejamos para otro día. Vámonos. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? ¿Dónde está Pedro? Nos emboscaron y le mataron. ¿Quiénes fueron? Bueno, señores. Yo no voy, ya me dejaron limpio. Y voy a llegar a la casa friago y sin dinero. Y la vieja me va a colgar Braulio. Si ya no te veo, te deseo mucho caer. Nos vemos, señores. Que vaya bien. ¿Qué? ¿Vas bien? Sí, Carlos. Sí. Me peló el caso. Te ayudo. Ay, mi vida. Ya se quedaron bien dormidos. Oye, pero como que tú llegaste muy misterioso de la feria. No, ¿por qué? Porque te conozco y algo te traes. No, ¿cómo traes, mi Lupe? Lo que pasa es que te quiero mucho. Eso ya lo sé. Y es desde hace mucho tiempo. Sí, ¿verdad? Sí. Está bien, tú ganas. A ver, cierra los ojitos. A ver. ¿Abrelo? Mi vida. Qué tan preciosa. Mil gracias. Era de mi madre. Ya me había tardado mucho tiempo en dártelo. Pero ¿quién mejor que tú para llevar? Tranquilo, tranquilo. Es juventino. Tranquilo. ¿Alguna novedad? No, todo está en calma. Pues ya saben las órdenes de don Gilberto. Todo lo que se mueve en estas tierras debe de quedar quieto. Pues eso sí lo tenemos muy bien claro. ¿Y qué hay de lo de Braulio? Pues la verdad es que se nos peló, man. Nos topó ahí en la cantina y... Pues como ustedes quieren perderlo vivo a fuerzas, pues no le pudimos dar un tiro. Pues eso sí. Pero si no se puede... Pues québrenselo. Nomás traen un cacho para probar que está frío. ¿Y te querías como siempre? Sí, pero que sea doble. Traigo el ánimo por los sueños. ¿Por qué? ¿Es por lo que te doy? No tiene la culpa. Sí la tengo. Quiero embriagarme para poder olvidar. Estaba esperando, Mariano. ¿Qué quieres? Acierte ante toda esta gente. Que eres un cobarde. Lárgate, muchacho. Lárgate, puta. No. No voy a pelear con los puños. Saca tu arma porque te voy a matar. No sabes lo que dices. Vete. ¿Vete? ¿Ve? ¿Lo ven todos? Es un cobarde. Eres muy joven para morir. No, no tengas miedo. ¡Párate, cobarde! Te estoy hablando. ¿Por eso mataron a tu amigo? ¿Porque te dio miedo? ¿Y te echaste a correr? Ya me cansé. Si no quieres pelear de frente, de todos modos te voy a matar. No te sientas mal, Mariano. Él tuvo la culpa. Pobre muchacho. Cada quien recibe lo que se merece en esta vida. ¿Qué pasa? Agárrese, patrón. A él le traigo malas noticias. Ay, ya sé, ya sé. Mi hijo se volvió a meter en problemas. Algo peor. Algo peor. A él no perdí. No, no. No es cierto. No, no. No es cierto. No, no. ¡Ah, no, no! ¿Dónde queda tu ley, entonces? ¿Eh? ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Y yo lo mato! ¡Que para eso soy, carajo! ¡Déjame! ¡Ya sé! ¡Ya sé lo que vamos a hacer! Primero vamos a matar a su hermano. Sí. Para que sufra como yo estoy sufriendo en este momento. Para que sufra. ¿Qué vas a morir? Sufri... Sufri... ¡Fuera, carajo! ¡Fuera, carajo! ¡Fuera, carajo! ¡Fuera, carajo! ¡Fuera, carajo! ¡Fuera, carajo! ¡No lo sé! ¡Todo me dijo que sí va a San Pedro! ¡Que ya tiene una querida! ¡No sé más, te lo juro! Nos vamos Oye, mi vida, ¿y te vas a ir a caballo? No, Fulgen se lo llevó al veterinario Pues no, que su madre estaba enferma Ya está mejor, por eso vino a trabajar Oye, ¿y a qué vas al puerto? Precisamente compré unas medicinas para el caballo Llévanos pa' ti, hermano Y te prometo que no te molestamos Oye, mi vida, te propongo un trato A ver, ¿qué trato? Que si te acompañamos, sirve que yo compré algunas cosas que me hacen falta Nos quedamos a comer Y... ¿qué te parece? Y sirve que te ahorras hacer de comer, ¿verdad? Ay, sí, mi vida Y... ¿qué te parece? Y... ¿qué te parece? Y... ¿qué te parece? Me lleva Me lleva Mira que quedamos sin gasolina Ni hablar, vieja Tenemos que seguir la pata Ay, viejo, vamos a llegar retarde al pueblo Mira Si cruzamos por Monte Alto Le ganamos tiempo al tiempo Vámonos, chaparra Anda, vamos ¿Quieres descansar un ratito? Ay, no, ¿sabes? Ya me está Y yo tengo mucha sed ¿Y también te da mi vida? Está bueno, pues A seguirle Tú como no lo vas cargando, ¿verdad, pues? ¿No me quieres cargar a mí también? Aunque sea de piedras Pero mira nada más a quién tenemos aquí Y sin necesidad de andar buscando Iba a pensar que el imbécil Lo metes en la boca del lobo ¿Qué hacemos, Jesús? Tomás Estás imbécil Es obvio que hay que matarlos No, pero trae a los escuincles Déjalo ir, luego lo buscamos Eso es lo que menos importa, imbécil ¿Sabes cuándo vamos a tener amor? ¡Nunca! Vamos a darle Vamos, pues Ay, qué bueno que me dijiste, mijito Porque ya me había cansado Eso, chaparro Ay, qué hijo tan consciente Pues no salió a su mamá, ¿eh? Pues tampoco a su papá No, 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 no No, 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 no ¡Nivo! La imbécil todavía está viva ¿Sabes qué estupida? No, 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 no Da gracias a Dios que termino con esto ¿Qué tal, la perra? Como ven, muchachos Este pinche anillito nos va a sacar de muchos apuros Oye Jesús ¿Cuánto le vamos a sacar al viejo por todo esto? Pues ¿Qué te puedo decir? Estas chambas Están mucha lana Además Acuérdate que el hermano de este pendejo Que mató al hijo del patrón Es que bueno Porque a mí ya me estaban haciendo mucha falta Los billetes Lástima por los niños Vámonos Mi hijo ¡Ay, hijo! ¡Pisa! ¡Arriba! EstOY! Tienes. ¡Pasa! ¡No, wegen de aquí! ¿Quieres? Gracias. Estela, este hombre es herido. ¿Y pero qué hacemos? No sé, hay que ayudarlo. No podemos, ¿qué crees que es un prófugo? Pero tenemos que llevarlo a algún lado a que lo ayuden. Por favor, acuérdate que tenemos un compromiso, no podemos. Ay, ya ya no hay nada que hacer. Podemos salvar una vida todavía. Andale, amiga, perdóname, pero es que la verdad estás bien loca. ¿Qué pasa por eso? Don Mariano, estoy muy preocupado, ¿no? Por eso don Ramiro, la señora y los niños. ¿Cómo está eso? Pues yo salí a llevar unos animales al veterinario muy temprano. Regresé y no han llegado. ¿Quién sabe qué les pasó? Vamos a peinar los alrededores. Tuve la casa para ver si ya llegaron. Está bien. Y es verdad lo que me estás diciendo. Mañana tendrán su recompensa, Tony. ¿Qué pasó, patrón? Jesús Armenta nunca miente. Entonces, quiero la cabeza de Mariano Gutiérrez. Ya. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Estoy seguro que esto es obra de Gilberto. Yo quedaba la vida por ellos. Mejor mi culpa están muertos. ¿Entraron? No. Lo más seguro es que se fueron al pueblo de Jalpa, que es el más cercano. Vayan y búsquenlo en ese pueblo. Aquí los espero. Estaré bien. ¿Cómo está el enfermo, Rubén? Para ser sincera contigo, hicimos todo lo posible. Ahora se encuentra inconsciente por la anestesia. Tenemos que esperar que reaccione normalmente. Ojalá y no entre en estado de coma. ¿Pero crees que se salve? No te puedo garantizar nada. Pero si no lo hubiera salido tan a tiempo, este hombre ya estaría muerto. ¿Quién de las dos va a estar a cuidar? ¿Quedarse? Por su verdad, sí. No, nosotras no podemos. Es demasiado tarde y tenemos que ir a descansar. Yo me quedo. Bueno, en ese caso, yo me retiro. Cualquier cosa te sufre. Gracias, Rubén. ¿Qué te pasa? ¿Te estás volviendo loca? Eso de quedarte a cuidar a un extraño, te lo juro que no te lo puedo entender, hombre. Eso, hermano, me trajiste el dinero. No lo puedo conseguir. Por favor, aguantame unos días más. Cuando te di la mercancía, yo no te di larga. Una vez le pasas un poco como tú, te lo paga. Será mejor que para la próxima vez me tengas el dinero. Si no, olvídate de regresar a tu casa. ¡Lárgate! ¿Qué pasó, comandante? Vene de una fiesta. No te burles, desgraciado. No, si no me burlo. Yo también tuve una igual. Eres un cobarde. Los mataste a traición. Eran unos niños. ¿De qué me hablas? No tienes nada que probarme. Puedes terminar muy mal por acusarme de algo que no hice, comandante. Así que mejor no te cruces por mi camino y déjame en paz. Te juro que vas a estar bajo tierra igual que ellos. Ay, mi querido comandante. Todos nos tenemos que morir algún día. El día de tu muerte. Fijo yo. Más claro ni el amor. Puedes estar en un error. Soy culpable. Mi cuñada está muerta. Ramiro desaparecido. Y mis niños. Eran unos angelitos. Flor, mi fiesta. Eres tan sola en la casa. Usted me queda cuidarlo. Sabía que podía contar contigo. Gracias por ayudarme. Tienes muy buen corazón. Sí, tan buen corazón. Tengo que cambiar en mis vacaciones pidiendo a un extraño. Gracias. Y ya descansaron. Con tequilita de siempre, ¿eh? No. Quiero una botella. ¿Nunca habías pedido una botella? Tú sírvemela y no me hagas preguntas. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, doctor? No ha tenido reacciones negativas. Está bien. Está bien. Te creo. Te creo. No quiero seguir peleando contigo. Nada más. Nada más quiero que después no te quede un sentimiento de culpa. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú eres todo lo que me queda. ¿Qué te pasa, Mariano? Nunca habías tomado tanto. Mira, tú estás descuidado a tu persona. ¿Qué es lo que tienes? Gilberto es muy vivo y no lo puedo atrasar. Y eso me está consumiendo. Él es el culpable de todo. Y lo voy a matar. Güemes, no tienes pruebas. Que no. Él es el culpable de la muerte de mi familia. De que mi hermano esté perdido. Y él anda por la calle como si nada. ¿Quieres más? Si la ley del hombre eres tú y no puedes, espera un poco. Que la ley divina se encargará de hacerlo. Imagínate si espero a que Dios haga justicia. Yo no puedo esperar a que lo haga. No es Dios. Es su propio proceder quien lo destruirá. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así que esta lengua... ya no va a volver a hablar... ni a traicionar... no va a volver a hablar... quiero verlo... darlo yo. ¿Qué bueno que ya sanaste, amigo? No sabíamos a quién avisarle. Marisela, no seas tan inoportuna. Déjala. Ella no sabe nada. ¿Saber qué? No hagas preguntas, ¿quieres? Ay, lo siento. No era mi intención regarla. Felicidades, Ramiro. Estás dado de alta. mañana. Mañana puedes abandonar el hospital. Gracias, doctor. No tienes nada que agradecer. Nosotros... solamente hicimos lo que es nuestra obligación. agradecerles a ellas. Son las que te cuidaron todo el tiempo. Nos vemos, ¿eh? Gracias. Con cuidado. No te vayas a lastimar, ¿eh? A ver aquí. Despacito, despacito. Yo los dejo, voy a ver qué fecha me dan para el examen. Pero no te tardes, ¿eh? Por favor, es que necesito hacer algunos pendientes y no quiero que se quede solo, ¿eh? Perdóname tantas molestias. Ya han perdido mucho el tiempo conmigo. No, para nada. Si pasamos unas vacaciones inolvidables, ¿eh? No le hagas caso. Es que está un poquito loca. ¿Por qué no mejor me cuentas algo de ti? ¿De dónde vienes? Mira, yo sé que no quieres contarme todo, pero yo te quiero ayudar. Y para eso necesito saber tu pasado. Mi pasado es mi familia y... ya no la tengo. No, tampoco te atormentes. Mejor descansa y ve pensando en lo que vas a hacer. No tengo mucho en qué pensar. Tienen que pagar los asesinos de mi familia. No pienses en venganza. Mamá. Yo... yo te quiero ayudar. A que todo lo olvides poco a poco. No sé si esto funciona, Lorecita. Pero no puedo olvidar a mi esposa... ni a mis hijos. No te pido que los olvides. vas a saber que poco a poco esta pesadilla va a terminar. Es que yo quisiera corresponderte como tú te mereces. Pero entiéndeme. Necesito estar tranquilo. Curar esta... curar esta pena que traigo en el alma. No quiero que te vayas. Es que no me gusta ser maltercio. No seas celosa. Ese no es motivo para que te vayas, ¿eh? Estaremos comunicándonos. Este no es el fin. Amiga, pero no vas a estar para mi boda. Ay, claro, por supuesto. Si no me la perdería por nada. Y hasta le avise a mi padre. Vendrá a conocerte. ¿De verdad? Sí. Al fin se van a conocer nuestros papás. Ay, sí. Ay, amiga, te voy a encargar, por favor, que me cuides de este rancherito que llevas dentro, ¿sí? No se me preocupe, mi florecita. Más que llegue, mejor luego nos casamos. Pero cuídate mucho. Quiero que mi hijo conozca a su padre. Claro que lo va a conocer. Ya verás. ¿Por qué no dejas todo en manos a las autoridades? ¿Por qué tienes que ser tú? No voy a quedar muy preocupada. Tenemos la fecha de la boda y ni siquiera sé si vas a regresar. Mi vida, y que regreso, regreso. Ahora veo que todo sigue igual como cuando vivía con mi vieja. No se mortifique, patrón. Pero yo sé cómo puede vengar a la familia. ¿Qué sabes, Fulgencio? El otro día me fui a tomar un trago ahí con la gorda. Me acosté con la rumbera y vi que traía el anillo de la patrón. El otro día me cierre. La onda Papá, te quiero mucho La casa y todo lo que hay aquí es tuyo Te lo ganaste por tu lealtad No, eso no puede ser, papá No podía creer cuando me dijeron en el pueblo que te habían visto Gracias a Dios que estás vivo, hermano Desgraciadamente estoy vivo Y ellos están muertos ¿Ya agarraste a los culpables? No Ya no soy policía Vaya A buena hora dejas de serlo Cuando matan a mi familia Y todo por tu culpa Pensé mucho para decirte esto Maldigo la hora de ser tu hermano Yo no tenía líos con nadie Todo esto era para ti Y conmigo se desquitaron Disculpe, patrón Está usted muy alterado Déjalo, juro Él tiene razón A lo mejor no Pero mira Ya veo que el remordimiento te está acabando Me lo regalaron Me lo regalaron ¡Dámenlo! ¡Es mío! ¡Dámenlo! ¡Dámenlo! ¡Es mío! ¡Lo regalaron! ¡Ya te lo regalaron! ¡Ya te lo regalaron! ¡Ya te lo regalaron! ¡Ya te lo regalaron! ¡Bueno, Castillo! Digo amigo Yo pensé que lo de mi familia me iba a llevar más tiempo ¿Qué quiere? No te preocupes Yo no mato mujeres ¡Métase! ¡Que se meta! Le digo Ahora tú y yo vamos a regalar cuentas Y cuidadito en el desierto ¡Párale! ¿Por qué me pega? Yo no lo conozco Yo creo que sí amigo Te voy a refrescar la memoria No, ya no me peguen Yo nada más recibí órdenes Jesús y Tomás me obligaron Yo no quería disparar ¿Por qué? ¿Por qué a ellos? ¿Dónde están esos cabrones? ¡Habla, desgraciado! Antes de que te maten Están trabajando para doña Gertrudis en la Hacienda El Borrego ¡No! ¡No me mate! ¡Tengo familia! Yo también ¡Tómala, desgraciado! Tómala ¡Tómala! ¡No me mate! ¡No te quiero! ¡No! ¿Quién diablos eres? Es el mismo que se te acuerda. Más te vale que no abras el hocico porque te lo cierro de infierno. No te quedo capaz de disparar mi mujer. Y de todos modos. Pero fue que tenga razón. A mi no me falta picharra el cederito. ¿Quién es tu jefe? Te voy a hacer recordar lo que le hiciste a mi familia. Te voy a dar placer, cabrón. Te voy a dar placer, cabrón. No, no, no. No vas a hablar, ¿verdad? No vas a pensar lo mismo ahora que abran la puerta. No vas a pensar lo mismo ahora que abran la puerta. Cabezas. ¿A dónde vas? Déjalo que se divierta. ¿Qué no ves que se está misiando? Ni del arma en mi espalda. No me conoces. Y no quieres que te pase el mismo. Empieza por hablar. Aunque sé que con esto no me vas a perdonar la vida. Te diré que la cosa no era con tu familia. Pero como no te encontramos, pues tuvo que ser de ese modo. ¿Quién me ordenó? Como Don Gilberto, no pudo Don Mariano. No se quiso vengar de alguna forma. ¿Pues quién más que... que lo que fué contigo? ¿Y el tarjeto? Si te ordenaron la tarde a mi, ¿por qué no lo hiciste? Ya te dije que... que no tengo un solo. Ay, pobre hombre Esto es para menos Con lo que le pasó No cualquiera aguanta Ay, don Romulo ya es tardísimo, ¿eh? Con eso del relato No fui nada Soy un juguete Llamado por un señor Que se llama vecino, ¿eh? Y no, porque Yo decía ¿De qué dije yo? Ya, pobre Mariano Oiga, don Romulo Y después de que vieron a Ramiro en el pueblo ¿Qué pasó con él? Después de lo de la iglesia Ya nada se supo de Oye, acompáñame Hacía de cara a Mariano Y por el camino yo te camino Bueno, ¿sabes? Si levantamos Beso, beso, beso Beso, beso, beso Beso, beso Espérame aquí, joventino Papi, pensé que ya no venías En cuanto acabe de bautizar al hijo de don Lencho Los alcanzo Gracias, padre Por fin juntos, mi amor Ahora sí vamos a poder olvidar todo el pasado unidos A ver, vamos a conocer a esa mujer convertida en ángel Que tanto te ayudó Vamos, vamos a ver ¿Dónde está? Mira, Flor, él es mi papá Señor, encantado Maricela me ha hablado muchísimo de usted Gracias Y de aquí nos vamos a la pachanga Mi amor Te voy a presentar al papá de Maricela ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Qué pequeño es el mundo, Gilberto Mira nomás dónde te vengo a encontrar Ustedes se conocen Pregúntaselo a él ¿Pero qué pasa? Este desgraciado fue el que mandó matar a mi familia ¿Qué? ¿Es cierto eso, papá? Sí Porque su hermano mandó matar a tu hermano ¿Qué? ¿Por qué matar gente inocente? ¿Por qué carajo no se mataron entre ustedes? ¿Por qué a mi hermano? Tiene razón Hasta aquí llegaste, Gilberto ¡Ah! ¡Mалиna! ¡Malína! ¡Malína! ¡Ialいます! ¿Dónde está? No, 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 no. ¿Qué hice yo de mal para merecer todo esto? Primero Lupita y mis hijos. Y ahora tú. Y un hijo que nunca vives. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Recuerda que Dios mandó a su hijo para salvarnos del pecado. ¿Crees que él nos quiera dañar? Tú fuiste el eslabón de una cadena labrada con odio. El ser humano se destruye a sí mismo. Dios no desea el sufrimiento para nosotros. La casa de Dios está abierta para todos sus hijos. Hoy todo y sé que eres un buen hombre. A veces las casas que hacemos no son como se ven. Y de los arrepentidos es el reino del cielo. Teampune con un ser humano al ser humano. La casa de Dios está abierta para todos sus hijos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.